Llevo 6 meses acá y estoy viviendo como funciona este negocio carcelario, donde la incertidumbre es el tema principal. Nos preguntamos muchas veces qué será de nosotros, por qué tanta espera para saber el tiempo que ellos quieren que estemos acá, para que reflexionemos y pensemos como castigo de lo ilegal de nuestras acciones, mientras la vida y su valioso tiempo siguen subiendo, mientras la gente que nos ama sigue endeudándose y sufriendo por nuestra ausencia. Mi nombre es César Moreno, tengo 26 años, estoy con arresto domiciliario total desde el 22 de noviembre del año pasado. Voy a cumplir un año ahora de arresto domiciliario total, estoy arriesgando una condena de cárcel efectiva entre 3, 5 a 10 años por un montaje y por un porte de molotov. Estoy enfrentándome a la prisión política en el contexto nacional de que hay varios compañeros, chicos que tienen misma edad, chicos que estudian, que trabajan igual que yo, como lo hacía antes, que están enfrentándose ahora a una condena a una prisión política. Está el caso del compañero Marcelo Mandujano, que es estudiante de ingeniería de la Universidad Austral, él igual que yo, un promotor de la cultura, bailarín de breakdance, igual que yo, y anda por ahí con miedo tanto. Esto es igual, para mí es un caso que es bien cercano, en el sentido de que el Estado lo está enjuiciando y está arriesgando una condena de casi o más de 10 años.